Son 2.226 familias que quedan en la calle. Con esto solamente favorece los intereses de la empresa Iberia, ya que la misma se queda con todos los activos de Viasa, incluidos aviones, edificios, centros de entrenamiento. Y el fondo de Venezuela lava su cara en virtud de que en ningún momento mantuvo la vigilante custodia de los intereses del Estado que eran el 40% durante 6 años. ¡Viasa unida jamás será vencida! 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 Significa un dolor, una traición, porque si en el año 91 el presidente de la República, en ese entonces, Carlos Andrés Pérez, le regaló Viasa al gobierno español, no entendemos cómo hoy, en el 96, el doctor Caldera, sabiendo todos los problemas por los cuales estábamos pasando, porque muchas veces que fue nuestro pasajero de honor, se le comentaban los problemas que teníamos, como hoy se lo entrega a Iberia. ¡Viasa unida jamás será vencida! 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 ¡Gracias!